hola hola pues voy a presentarles un poquito sobre cómo funciona el playstation 5 que incluye la caja y cómo lo deben conectar y bueno sin más demora comencemos básicamente pues en la consola ustedes pueden encontrar en la consola ustedes pueden encontrar un control que se llama dualsense controller también pueden encontrar un cable usb tipo a a tipo c esto es importantísimo porque el anterior era tipo tipo micro sd y tipo a en el playstation 4 que es el dual shock entonces para que lo tengan en cuenta es importantísimo que mantengan estas partes pues protegidas y que se machuquen y nada y siempre cargar el control con tipo c porque no les va a funcionar ningún otro tipo de usb entonces tenemos el control el dual sense el cable la consola que la pueden ver ahí conectada y trae la alimentación de energía la alimentación de energía pues trae los dos chucitos que van en la parte de atrás y el conector de pesar a la corriente y también trae su propio cable hdmi 2.1 es importante usar el hdmi 2.1 porque la tecnología de las nuevas consolas de la nueva generación como el xbox series x y el ps5 tiene una relación una resolución una resolución mucho más alta de la que anteriormente se iba manejando con las consolas de xbox one y playstation 4 entonces por favor usar el hdmi que viene en la consola súper importante no usar otros porque la resolución no va a ser la misma y pues para sacar el provecho a la super máquina que es el playstation 5 como lo es el xbox series x entonces cuando ustedes conectan todos es importantísimo conectar el todo correctamente entonces está el enchufe de alimentación a la pared conectado el enchufe por debajo aquí a la corriente ustedes pueden ver aquí abajo después conectan el hdmi hacia el televisor es importante escoger un uno de los canales de hdmi solamente para el ps5 el que sea pero que se acuerden y si el televisor tiene si el televisor de ustedes tiene 2.1 hdmi 2.1 que son los de 2020 para ahorita si no estoy mal de los televisores por favor lo conectan directamente al hdmi 2.1 si no lo tienen pero lo conectan al regular no pasa nada pero es importante que lo usen el que viene en la caja además de eso la playstation tiene atrás dos puertos usb y uno adelante al frente tiene otro puerto usb para varias cosas uno para cargar el control como es anteriormente trae un cable usb c dos para los que tengamos la posibilidad de obtener los audífonos también tiene su propio su propio transmisor por ejemplo aquí la transmisión es la transmisión de señal la coloque atrás para evitar que se lo rompa o lo atravesar y zafarlo entonces ya con eso en mi situación tengo hdmi la alimentación de energía los audífonos me sobra uno que muchas veces muchos que somos gamers se pueden usar para la cámara pero en mi situación no la uso pero ese slot lo utilizan para conectar la cámara porque también es puerto usb pero en mi caso no lo tengo no lo tengo libre igual que la delante lo tengo libre para que sea estéticamente pues bonita la consola sin ninguna novedad entonces es importante pues tener la consola en posición vertical eh por dos razones la primera eh por el tema de respiración soy recomienda que en esta posición respira más eh y se concentra menos el calor y y puede pues como estar más cómodo por decir de alguna manera entonces es súper recomendable que esté en posición vertical y con la base por favor use la base porque a pesar de que el playstation 5 se sostiene por sí solo por la forma que tiene no falta que se caiga o cuando se haga seo pues sin quererse uno la tumbe entonces por favor utilicen la base que que trae también en la consola cuando uno la abre eh eh y también eh eh contiene un un tornillo especial por si alguna emergencia eh ahí tiene un bolsillo por favor guardan el el tornillo dentro eh de la base para que no se pierda este tornillo es por si uno va a colocar la la consola en posición horizontal entonces por favor lo guardan por si alguna situación o sea alguna vez deciden ponerlo eh pues horizontal eh eh que más les comento pues es una consola muy 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 interesante eh a pesar de que lleva un poquito más de seis meses eh ha ha sido eh 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 muy novedosa en lo que ofrece por ejemplo eh algo que sí sí es muy muy nuevo eh a comparación de la de nuevos controles del Xbox Xbox Series X y Xbox Series X es que tiene eh los gatillos adaptables eso quiere decir que en los juegos que requieran eh eh por ejemplo eh pala o armas o flechas o carros se va adaptando a la fuerza que uno oprime para soltar eh el arma o el carro o lo que uno está haciendo en el momento entonces los gatillos adaptables es una gran gran adición a la nueva generación de consolas lo cual el Xbox no lo tiene desafortunadamente a pesar de que es una buena consola pero esto va a ser Playstation 5 pues una consola por decirlo de alguna manera del futuro los gatillos adaptables también hacen que la experiencia de juego sea mucho más nítida mucho más realista por decirlo de alguna manera lo cual es verdaderamente impactante es súper súper impactante como la tecnología avanzando también el control a comparación del DualShock del Playstation 4 es que tiene incluido micrófono entonces es más o menos como si uno tuviera un poquito aquí entonces uno puede escuchar y hablar por aquí uno puede digamos hacer una demostración del poder del control también incluye un demo de un video que se llama Astro Spalum ahí hace una verdadera demostración del poderío del DualSense es una gran gran máquina de control también se le puede como la vieja escuela conectar el control del plugin tiene las mismas funciones pero pues para que sepan este control incluye micrófono incluido y eso pues es una también novedad funciona bastante bien lo he probado personalmente y funciona excelente 12 pies de la señal es increíble también es bastante cómodo es un poco más gordo que el anterior tiene luz LED por todos los lados como dije anteriormente es puerto USB-C tenerlo en cuenta la batería pues dura, dura bastante obviamente pues no es así súper extensiva pero pues dura, dura para lo que pues uno puede llegar a jugar obviamente pues es importante recomendar cargarlo todas las noches pues para evitar pues que uno no tenga batería para jugar o algo así también es importante tener en cuenta que este tipo de consolas tan fuertes en temas de resolución y la máquina tan poderosa que es actualizarla cada vez que se requiera sobre todo estos controles también ahora requieren actualización para actualizar primero que todo el control se conecta el USB-C con el USB-C el USB-C USB-C USB-A o sea acá al frente y se conecta para actualizarlo el control para actualizar la consola en settings uno pone actualizar sistema y uno lo puede poner automático que es importantísimo poner automático porque estas consolas actualizan recurrentemente sobre todo porque sacan novedades casi siempre para sacarle pues más jugo al al aparato es importante tener eso en cuenta tenerlo automático el tema de actualización de la consola y también estar pendiente también porque como uno actualiza la consola normalmente uno actualiza también el software del control es importantísimo uno también puede modificar la funcionalidad es del control y la consola dentro del juego en settings también es muy funcional uno puede escoger idioma pues lo básico lo que uno ya también conoce pero también uno puede como les contaba como los gatillos son adaptables que tan realistas uno quiere fuerte liviano a pasito o normal o sin eso también uno lo puede como a su preferencia igual que los audífonos los audífonos ya les muestro los audífonos también tienen una tecnología que se llama el sonido 3D que es básicamente pues 360 grados y funcionan bastante bien esto uno lo puede modificar en los perfiles de de bluetooth del playstation con los sonidos de de 3D que uno prefiera mucho poquito igual que el control mucho poquito poco o nada son cómodos pues no tienen ajustes como los como los clásicos de música pero son bastante cómodos yo soy cabezón y me funcionan bastante bien son muy cómodos se cargan estos audífonos también tienen conector USB-C lo cual es bueno porque pues son compatibles con el cable que trae el control lo cual es bueno por eso lo llegan a perder pero por favor no los pierdan porque la idea es tener como el original eso es importante cualquier emergencia todos los cables originales se venden por Sony o por Amazon pero por favor compren los originales eso es importante aunque hay hay third party accesorios que son bastante buenos los cargadores también venden cargadores adicionales para los controles pero pues eso ya es como una decisión personal pero los audífonos también se cargan por USB-C y se pueden cargar directamente en la consola por el puerto que les comenté acá adelante o en un cargador común y corriente esos de Apple o lo que sea que se conectan a la pared que tengan conector USB-C que más les cuento pues por último pues estamos como muy temprano para ver que se viene en la consola pero es muy muy interesante que la disfruten muchísimo es importantísimo que el control lo limpien recurrentemente con un pañito como el de las gafas para evitar que se ponga pegajoso y eso y tratar de cuando no consume o algo jugando se limpio mucho es importantísimo para que no se dañe el control siempre mantenerlo limpio igual que la consola pasarle un trapito de vez en cuando para que el polvo pues no no sea un prejuicio para la consola es una consola bastante silenciosa sin embargo hay juegos que son muy 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 pesados y y básicamente como son tan pesados al comienzo cuando se cuando uno los va descargando suenan como si fuera un avión pero eso es normal mientras el juego se descarga y ya es silencioso suenan así porque hay juegos que son adaptados para el play 4 al play 5 entonces todavía no tienen el sistema el sistema especial para las consolas nuevas entre esas esta entonces pues hay que esperar que se saquen los juegos a partir de a vital magic y empezando a sacar juegos que ya son un poquito más acordes al poderío de la consola entonces pues tener un poquito de paciencia no se van a asustar por ejemplo call of duty co-war cuando uno lo instala eso suena como como una máquina de poder cuando uno lo instala porque se demora como tres días pero no se asustan es normal es que el juego es muy pesado y no estaba no está diseñado para esta consola estaba para el play 4 sino que hicieron una actualización pero pues no se vayan a asustar de resto pues nada disfrútenlo nada saquen el el poderío total y nada en familia ante todo y nada bienvenidos a la nueva generación de gamers y de videojuegos y a disfrutar en medio pues de esta situación tan compleja que estamos viendo el COVID y pues nada hay que también pasar un buen rato y estarnos un poquito y nada que vivan los los buenos juegos y y nada disfrútenlo y nos vemos en la próxima emisión la próxima emisión ¡Gracias!